¡Socura! Señores, bienvenidos al Club de la Hamburguesa. Primera regla, no se habla del Club de la Hamburguesa. Segunda regla, del Club de la Hamburguesa. No se habla del Club de la Hamburguesa. Tercera regla, las dietas quedan fuera de esta puerta. Si alguien pide más, no se le niega. Cuarta regla, si alguien grita, ¡basta! Eso no se le pone, eso engorda, eso está muy grasoso. Aquí se acaba y se va para su casa. Quinta regla, una hamburguesa a la vez, banda. Cada quien cocina a su gusto. Aquí el tamaño se importa. Entre más grande, ¡mejor! Una buena hamburguesa es mejor que el amor verdadero. No te juzga, no te pide que cambies. Te hace feliz en las buenas y en las malas. Así que si esta es su primera vez en el Club de la Hamburguesa, van a tener que empacarle. Hamburguesa, 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 hamburguesa. ¡Suscríbete al canal!